Música No sé si tengo ganas de dar mi charla o llamarle a mi elenco para que venga a actuar porque nunca vi un teatro municipal tan lleno como hoy. Bueno, yo soy actriz y productora. Seguramente algunos están preguntando de qué vive esta chica si se dedica al teatro en Paraguay. Bueno, yo no pago mis cuentas con teatro, evidentemente. Pero sí vivo gracias al teatro porque el teatro es lo que me da vida, es lo que le da sentido a todo. Yo encontré una actividad que es compatible con el mundo artístico, el mundo educativo. Me dedico a enseñar inglés y trabajo en la administración del instituto donde enseño. Esto me permite tener mi horario, poder ensayar, producir mis propias obras. Pero la realidad es que muchos actores en Paraguay todavía siguen trabajando en algo que no les gusta para hacer esto, que nos apasiona. Y un grupo muy, muy, muy reducido de actores son los que hoy pueden decir, sí, yo vivo gracias al teatro. Esto tenemos que cambiar porque si no vamos a seguir perdiendo artistas que emigran a otros países para dedicarse a lo que les apasiona, que es el arte, y ya no quieren volver a Paraguay porque buscan mejores caminos. Yo estudié en el estudio Agustín Núñez y cuando terminé el trueno entre las hojas tomé la decisión de irme a vivir a Buenos Aires a seguir estudiando actuación y producción. Allá tuve la oportunidad de trabajar en teatro independiente, en 16 obras de teatro como actriz y productora en algunas. Y conocí a actores, directores, vestuaristas, escenógrafos de primer nivel. Estando a la distancia, me daba cuenta que en Paraguay había una movida interesante teatral. Había más gente interesada por estudiar y formarse en teatro. Hoy, a la vuelta, después de cinco años de haber vivido allá, puedo decir que en Paraguay se puede estudiar teatro. Hoy podemos estudiar teatro en el sector privado como en el sector público. Si quieren tomar nota, si pueden pagar sus estudios, tienen estos lugares. Y si no pueden pagar también, tienen estos otros lugares. Y existen una infinidad de centros culturales que ofrecen talleres para esas personas que no quieren dedicarse a ser actor, pero sí les gusta el teatro y acercarse de alguna manera. Cuando traje cachafas a Paraguay, ahí dije, tengo que volver a Paraguay, tengo que producir en Paraguay. Entonces, ahí me empecé a juntar con elencos paraguayos, con actores paraguayos. De repente traíamos obras de autor internacional, de autor nacional. También empezamos a trabajar con elencos que venían de afuera. Por ejemplo, de Canadá, recientemente estuvo en Paraguay. Y empecé a implementar un poco este mecanismo de trabajo que tiene en Buenos Aires, de trabajar con cooperativas teatrales. Hicimos estas obras. Llevamos obras también a La Chacarita y al Bañado Atacumbú. El Granel. No sé si quiero que levanten la mano si vieron alguna de estas obras que acabo de mostrar. Pueden levantar, porque hoy levantaba muchas veces la mano. Vamos a ver, parece que no. Tienen que ir más al teatro, gente. Porque el teatro, en serio, es la única forma. La única forma para que el teatro paraguayo se fortalezca es trabajando en bloque. Aisladamente va a ser muy difícil. Después de volver, me di cuenta que hay muchísima gente trabajando, pero se trabaja en islas. No tenemos que dejar de ser islas. Y quiero que lean esto en voz alta, pero todos al mismo tiempo. Un pueblo paraguayo que no apoya o fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Tengan en cuenta esta frase. Porque los actores dependemos de un público. Sin un público, no existen actores. Si el Estado está ausente, tenemos apoyo del Estado, pero es muy, muy pequeño. Tenemos un subsidio al año, dos convocatorias como máximo. ¿Qué hacemos con eso? No tenemos políticas culturales que nos avalen. No tenemos políticas públicas de promoción cultural. Para que la prensa esté interesada en llenar sus páginas para promocionar estos eventos culturales. Y las empresas van a tener mucho más ganas de poner su fondo, destinar su presupuesto a cultura, si es que hay, por ejemplo, una ley de mecenazgo. Si nosotros logramos que todos estos agentes se involucren entre sí y trabajen en bloque, como dije anteriormente, vamos a lograr un teatro de primer nivel. Las temporadas van a ser más largas y va a haber una mayor fuente de trabajo para trabajar desde el arte. ¿A qué me refiero con temporadas más largas? En Paraguay solamente tenemos de 3 a 12 funciones como máximo. Y el público, ya se dieron cuenta por cómo levantaron la mano, oscila entre 30 a 50 personas como máximo. ¿Cómo cubrimos los gastos de producción y los honorarios para los actores y los profesionales? Es prácticamente imposible. Tengan en cuenta que el teatro es lo que influye en la sociedad porque moviliza, inquieta y genera cambios en el público. Si nosotros logramos que las salas se llenen no solamente con teatro comercial, sino también con teatro independiente, con este tipo de teatro que tenemos en Paraguay, no solamente comedia, sin desmeritar el teatro comercial y la comedia. Tenemos teatro callejero, infantil, títeres, comedia, comedia dramática, comedia musical, y un sinfín de listas, ¿verdad?, que se pueden fijar, de autores nacionales e internacionales. Y acá viene un punto importante. Hay que animarse a escribir más sobre Paraguay. Tenemos muy poco teatro escrito por autores nacionales. Tenemos que animar a producir obras nacionales. Tenemos que dejar de tener vergüenza de hablar de nosotros y empezar a registrar lo que estamos viviendo hoy. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién va a ser? Viajamos a Bolivia, a Formosa, a Ecuador. Gracias al embajador, a la gestión del embajador de Paraguay en Perú, pudimos estar en Perú. Y recorriendo todos estos escenarios y escuchando las evoluciones de un público extranjero que no tiene nada que ver con Paraguay, me di cuenta que nos falta mucho todavía para formación de espectadores como actores. Nos falta mucho por contar. Nosotros tenemos que ser orgullosos de lo que somos. Varios están hablando de eso hoy. Y tenemos que animarnos a escribir, a contar, registrar, a hacer memoria. Y si todos estos actores, público, Estado, empresas y prensa se juntan, vamos a poder triplicar esta lista que pueden ver hoy. Esta es la lista de obras que hoy están representando a Paraguay afuera. Es muy corta. Nosotros podemos contar y hablar de Paraguay gracias al teatro. Y no olvidemos al interior del país. En las salas de teatro del país no contamos con iluminación. Tenemos que llevar todo y cuesta muchísimo. Entonces, si nosotros conseguimos que el Estado de las empresas apoyen más y acercamos estas propuestas artísticas al interior, vamos a tener una cantidad de actores del interior que van a querer dedicarse a esto. Los trabajadores del arte y del espectáculo no son solamente los actores. Es toda esta lista de gente que viene acá. Y todos tienen que cobrar por su trabajo. Hay que dejar ya decir, haceme de onda esto por amor al arte, diseñame, por favor, mi logotipo para mi obra, no llego, no te puedo pagar. Actúas gratis. Basta, gente. Tenemos que empezar a pagar por esto. O si no, como dije, van a seguir viajando afuera y no van a volver. Ahora quiero que levanten la mano de vuelta. Los que vieron estas obras, mantengan su mano arriba si vieron estas obras. A ver, mantengan su mano arriba, voy a ir pasando. Estas son las últimas obras de agosto y septiembre que fueron... Estoy controlando. Que fueron en diferentes salas. A ver. Evidentemente acá hace un laburo inmenso acá. Espero que Gramo participe este fin de semana de las obras. Vamos al teatro, gente. Tenemos que ir. Es la única manera que nosotros nos identifiquemos. Es la mejor forma de contar. Es una forma de reflexión. Hablan mucho ahí. Los próximos de treno. Agenden, saquen fotos. No sé, todos tienen cámara. Pueden sacar fotos o pueden anotar. Estos son los próximos estrenos que pueden participar. Tenemos teatro para todas las edades, para todos los gustos. Y tenemos que dejar de dejarnos llevar por eso que dice el otro. Nosotros tenemos que tener nuestra propia identidad. Nosotros tenemos que saber decir esto me gustó y esto no. A mí me gusta tal estilo y este otro no. Y también existen los espacios alternativos que ofrecen obras de teatro de primer nivel. Monólogos, también elencos que participan. Y tienen acceso más accesible, obviamente, que una sala de teatro convencional. Me gustaría que lean conmigo esto. Es un poco largo, pero estaría bueno. No se puede jugar a medias. Con fuerza. Si se juega, se juega a fondo. Para jugar, hay que apasionarse. Para apasionarse, hay que salir del mundo de lo concreto. Salir del mundo de lo concreto es introducirse en el mundo de la locura. Del mundo de la locura, hay que aprender a salir. Sin introducirse en la locura, no hay creatividad. Y sin creatividad, uno se burocratiza. Se torna el nombre concreto. Repite palabras de otro. Tato Pavlovsky. Dejemos de repetir palabras de otro. Escribamos sobre Paraguay. Llenemos las salas. Apoyemos a nuestros colegas. Y trabajemos en bloque, gente. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!